Le voy a recetar una medicina. Mire usted, se va a ir a la farmacia y va a pedir que le den un frasco de jarabe de bisbiruliparangalicutirimicuarodol. ¿Se lo apunto o se acuerda? Bisbiruliparangalicutirimicuarodol. Ahora bien, si no hay jarabe de bisbiruliparangalicutirimicuarodol, que le den unas pastillas de bisbiruliparangalicutirimicuarodol. Pero si no hay pastillas de bisbiruliparangalicutirimicuarodol y tampoco jarabe de bisbiruliparangalicutirimicuarodol, pues que le den unos chicladores de perejil. ¿Está claro? ¡Gracias!